muy buenas a todos bienvenidos nuevamente al canal bienvenidos a otro vídeo de world thunder a otro vídeo de la serie hace en un día y a otra review de un vehículo premium un avión premium un avión que la verdad me sorprendió y me encantó me gustó mucho su historia es un avión es súper súper raro estamos viendo el curtis wright xp 55 ascender de la facción estadounidense que fue un prototipo nunca nunca se fabricó ni entró en combate este avión es un prototipo como también de un modelo poco convencional y bueno ya lo vemos a las claras de que se trata un avión poco convencional en términos de diseño sobre todo para la época más o menos en la década del 40 creo que se diseñó este avión y nunca se fabricó en masa digamos nunca pasó de la etapa de prototipo bien es premium tiene un valor de 1800 1800 águilas doradas lo compré en descuento en en estas últimas fechas y bueno por eso también tanto había un premio no ahora en el canal justamente es lo que dejó la época de descuentos pero como siempre chicos que se pensaron que es que me iba a olvidar no mención y saludos a todos los miembros del canal que acá ven en pantalla realmente muchas muchas gracias a todos los que bancan y bien tenemos acá el curtis wright ascender como dije de la facción norteamericana es dbr 4.3 es premium es rango 3 y es un avionazo un avionazo pero tiene algunas cosas en contra que yo te las voy a mencionar la realidad es que primero vamos a hablar del armamento porque es muy muy bueno tiene dos cañones de 20 milímetros el típico cañón estadounidense de 20 milímetros con 400 rondas y buena munición o sea buena cantidad de munición y buena munición buen tipo de munición y además tiene dos browning 12.7 o el típico calibre 50 también estadounidense con también 400 rondas en total lo cual lo da 800 rondas en total del armamento lo bueno del armamento es que como ven ahí está en la nariz del avión está en el morro lo cual hace que sea un sniper es muy muy preciso realmente este avión este armamento y es para mí uno de los puntos más fuertes que tiene el avión como ven es un diseño con el motor en la parte trasera tienen alas en flecha y tiene canard es realmente muy muy raro el avión y ya empezamos a hablar un poco de lo que es la performance como dice su apodo ascender para mí tiene una muy buena tasa de ascenso lo cual también es un punto fuerte y una ventaja sobre todo en props no creo que igual sea la mejor del br pero realmente vas a competirle a los aviones que trepan más como los bf 109 o los jack 3 está ahí está está realmente competente en ese sentido sin embargo no creo que sea la mejor por otro lado tampoco es un avión rápido creo que va es bastante rápido no es no es el más rápido sobre todo teniendo en cuenta que es estadounidense los estadounidenses se caracterizan por tener aviones muy muy rápidos bueno este no es el más rápido y tampoco tiene tan buena maniobrabilidad y quiero decir por no tan buena que no es un avión que se caracterice por ser maniobrable de hecho todo lo contrario por más que tenga canard uno ya un bueno super maniobrable no no lo es por lo tanto y acá nos metemos en las tácticas como pudieron ver en el primer clip y cómo van a ver en este clip es tremendo energy fighter es un excelente boom and zoomer porque porque tiene buena tasa de ascenso porque tiene un muy buen armamento y muy preciso en una ráfaga puedes pulverizar a un enemigo como ven ahí a ese desprevenido cero retiene excelentemente bien la energía fíjense cómo de un picado agresivo mató ese cero y después hago una trepada muy muy agresiva casi a 90 grados y la verdad me da la velocidad para alcanzar a ese jack 3 es muy bueno en términos de retención de energía obviamente que esto repercute en que justamente no sea un muy muy buen dog fighter pese a eso tengo que serte sincero y puedes darte un darte algunos dog fight si realmente sos muy bueno con esa táctica obviamente qué la habilidad está limitada también por el avión si el piloto con el cual te enfrentas tiene un avión que sea más maniobrable como un speed fire y hablar un cero o un jack te puede llegar a ganar te puede llegar a ganar incluso alemanes como el bf 109 f4 te puede complicar pero si vos te enfrentas a esos aviones yo te recomendaría que hagas directamente energy fight sobre todo el boom and zoom porque es realmente donde saca mucha mucha ventaja este avión obviamente que es un avión de cota alta para mí rinde más a cota alta que a cota baja si vos te vas a manejar por el deck vas a perder performance y te va a exponer muchísimo muchísimo al combate de energía de otros aviones por lo tanto no recomiendo usarlo en el deck recomiendo de mínimo ir a 5000 metros e ir combatiendo como ustedes ven de arriba hacia abajo porque justamente es donde se luce este avión en el energy fight de hecho muchas de las kills que van a ver ahora son energy traps es un es un sádico este avión ese es excelente para la energy trap porque es también es tan bueno en el plano horizontal que vas a hacer entrar en pérdida a casi todos los que te enfrentes y obviamente sean las condiciones de ventaja energética con las cuales mencionó casi siempre en los vídeos donde se efectúa esta maniobra por otro lado también decir que tiene un defecto que para mí es el más grave no es su maniobrabilidad insisto aunque no es muy buena no es el defecto más grande que tiene para mí el defecto más grande que tiene este avión es que comprime y comprime bastante lo cual es un defecto porque si vos haces mucho el energy fight y el boom and zoom vas a llegar rápidamente a velocidades rápidas valga la redundancia y el avión va a comprimir y en qué te complica la compresión no te vas a romper porque la verdad que el avión tiene una muy buena resistencia a estructural a la velocidad la verdad que nunca lo rompí en un picado este avión y superé los 700 kilómetros por hora fácilmente el problema con la compresión es el apuntado y la verdad que este avión ya empieza a comprimir a más o menos 500 kilómetros por hora a 530 550 y no es un avión que le cueste llegar a esas velocidades fíjense ahí está esa velocidad y realmente el apuntado se hace complicado debido a esa compresión se te endurecen todos los controles moverlo y ponerlo ágil para apuntar sobre todo además es un avión que depende mucho del apuntado del morro del apuntado preciso porque al prácticamente carecer de convergencia donde apuntas va a ir la masa de balas por el por tener el armamento todo en el morro entonces nada ese es para mí es el peor defecto que tiene el avión la compresión pero si vos más o menos te la manejas estás en un rango de velocidad en yo creo que lo mejor que puedes hacer es estar entre 350 y 450 kilómetros por hora creo que es el mejor rango del avión ahí realmente además ahí también gira bien ese es para mí el mejor margen de velocidad pero bueno también la realidad es que mientras más rápido estés mejores trampas de energía vas a hacer sobre todo con aviones que vienen más lento que vos entonces nada mi sugerencia y la clave para mí real de este avión es siempre mantenerlo rápido cuánto lo más que puedas si bien te vas vas a comprimir creo que la compresión la podés subsanar mediante giros y mediante la baja de revoluciones del motor entonces en ese sentido ahí vas a estar mejor después nada también pedirle disculpas por este clip que la verdad es la partida de más kills pero me di cuenta que no tenía activada la capturadora entonces estoy mostrando nada la la partida guardada mediante la repetición de war thunder que es una reverenda cagada pero la verdad que es hubiese estado la dejo pese a hacer una cagada a la calidad la dejo porque es realmente muy intuitivo de cómo se usa este avión y cómo le sacas muchísimo muchísimo rendimiento al usarlo de esta manera que es básicamente energy five pero también quería mostrarles otro defecto que tiene este avión y que es importante porque porque es un premium cuál es y es acá también la pregunta del millón es vale la pena comprarlo que es tiene realmente un bajo porcentaje de recompensas como como vieron en las partidas anteriores que son de 5 kills yo les dejé las recompensas en una vez de ciento y pico mil de leones y la otra es creo que es de 70 y pico lo cual es un número bajo tiene un porcentaje de rendimiento de leones de plata de creo que 450 por ciento lo cual si vos lo comparas con un avión que no es premium obviamente es muy alto es muy alto y obviamente que en términos de profit o de ganancia te va a convenir el tema es que si vos lo comparas con otros premium de incluso de menor br yo te pongo el porcentaje del del mustang 3.3 de gran bretaña y es muy inferior este avión pese a ser incluso deber de superior y ser creo que hasta de rango superior en términos de porcentaje de ganancia es mucho menor y la verdad que cuando uno compra un premium pese a además de a buscar un avión que sea muy bueno si vos lo que querés es un avión que sea muy bueno para mí este avión desde ese punto de vista vale la pena ahora si vos lo que querés es un farmeador de leones no es tanto la realidad es que no es tanto insisto por ahí te conviene comprarte el mustang del vídeo anterior el de 3.3 de gran bretaña que es un avión mucho más fácil de usar mucho menos complejo en un br incluso menor y encima te va a dar mucho más ganancia pero la verdad que igual este avión a mí me encantó es un ovni asesino y la verdad me encantó así que vale la pena si vos querés un avión que sea bueno sí pero si querés un avión que sea farmeador no tanto chicos nos vemos en el próximo vídeo y un abrazo grande para todos